Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. ¿Y qué? Y bienvenidos a un nuevo video de Nudo Dinámico. Amigos, esto no es cualquier video. Esta es una reacción al clásico. Al clásico. Hay que recordar que en la ida quedaron 1-1. Esto es por el pase a la final, en donde el Barcelona va a quedar eliminado. Excelente. Ya veremos quién celebra el final, Maya. Y hay castigo, ¿eh? Quien pierda, ¿qué pasa, Maya? Se tendrá que poner la camiseta del equipo rival y esta foto la vamos a subir a nuestro Instagram. Al Instagram de Nudo Dinámico, Diana, yo creo que el color blanco te va a sentar bien. Así que por estos momentos seguro ya está la foto. Vayan y corran y denle like y burlense de la que sea que haya perdido, que no voy a ser yo. Los equipos que van a aportar desde el principio. ¡Sí! ¡Dembedeos! ¡Tú! ¡Dembedeos! ¡Dembedeos! ¡Más, Lena! ¡Tú! ¡Ay, tú bonita! ¡Pero! No, nada. Nada. Está muy lejos la verdad. Solo dos dije, pero... Nada, 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 nada. El bar, el bar, el bar. De primera, la verdad, no se me hace pues. Todo lo vi que se cae, pero pues vivís y yo sabemos que es un poco... No, ahorita todos los jugadores del mundo sienten así y se tiran. Estoy cansada, no me importa cómo se llame. Todos se tiran. Estoy cansada. ¡Uy, el bar! ¡Ay, el bar! ¡Ay, el bar! ¡Ay, el bar! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! A ver, a ver, a ver. Mira, espera, espera. Ve el pie derecho de Zemedo. Sí, lo toca. Creo que sí lo toca, Maya, pero volvemos a lo mismo, lo que acabo de decir. Con cualquier cosa se... Mira, los árbitros están muy mal, que si el bar no sé qué, pero si los jugadores no le ayudan a los árbitros, este es un juego más leal, ¿no? Exacto. Dale, vence. No, 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 no. ¡Qué buena! ¡Tú! ¡No, no, no, no! ¡Tú! Viní, por abajo, por abajo. ¡Qué buena! ¿Qué valor le puso Benzema? ¿Cómo estamos sufriendo? Bien, qué bien Benzema. ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Teres Teguen! ¡Teres Teguen otra vez! ¿Qué estás haciendo, Lucas? ¿Cómo? ¡Teres Teguen, Teres Teguen! ¿Qué hizo Lucas? ¡Eres un dios, Teres Teguen, un dios de la portería! ¡Qué valor, claro! Sí, ahí robamos, ahí robamos. ¿A dónde más? ¿A dónde más, Miquel? ¡Qué buena bola! ¡Tú, Vicky! ¡Hazte grande! ¡Qué buena bola! ¡Tú! ¡Teres Teguen! ¡Teres Teguen! Yo no sé, pero mira, aquí me voy a tatuar a Teres Teguen. O sea, no pueden fallar eso. O sea, Vinícius quiere que le quede... ¿A dónde vas, Teguen? Perfecto. O sea, Vinícius quiere que le quede así, solo, que nadie se le mueva. Y luego Benzema. Mira, ahí ya, se tardó. Bien, se apoyó con Benzema. Oye, pero creo que a Vinícius se la pudo dejar racita, como... Sí, un poquito mejor, pero o sea, no puedes fallar eso. Ay, no, ay, no. ¡Vamos! ¡Vamos, Vinícius! ¡Vinícius, Junior! ¡No! ¡No! Amigos, medio tiempo, el Barcelona tiene dos cosas. Uno, se llama Teres Teguen. Y segundo, se llama Suerte. No tengo nada más que decir. Ah, no hemos tirado. Tenemos que ganar. Pero a ver, o sea, sí, no han tenido grandes oportunidades. Pero sabemos que el Barça en cualquier momento despierto. O sea, el Madrid ha apresurado bien, ha tenido mayor control. Pero a ver, si no nos metemos... Amigos, aquí les dejamos la trivia de medio tiempo. Ya saben que después de la final de la Champions League hay una sorpresa para quien conteste más trivias, tienen tres días para contestarla. Nada más. ¡Sí, no me deus! Lo siento. ¡Uy, tú me pases! ¡Vamos! ¡A la primera! ¡Primera llegada! ¡Y primer gol! ¡Y de Luisito! ¡De Luisito! ¡Vamos! ¡Primera llegada! ¡Primer gol! ¡Dembedeos! ¡Al fondo! ¡Pase retrasado! ¡Diagonal de la muerte! ¡Y mi pistolero! ¡Gol! ¡Primera llegada! ¡Increíble! Ni yo me lo creo. Si no, aprovechamos las que tenemos. El Barça en cualquier momento despierta. Tiene una. Oye, vea Ramos. Y Ramos entró ahí tibio, ¿eh? ¡Bien de Embedeos! ¡Bien, Luisito! Siento que Ramos tuvo derecho mucho más. Sí, sí, entró un poco tibio. ¡Oh! ¡Uy, qué nervio! ¡Sí, Raki! ¡Ay, Raki! ¡Ay, Raki! ¡Ay, Raki! Nada, nada, nada. Oye, estaba haciendo una buena, ¿eh? Sí. Dale, Reggie. Y Reggie, yo empezaron un partidazo. La verdad... ¡Ole! Ya me callo. Me callo. ¡Sí! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Lo pisa! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo pisa! ¿Dónde fue? Penal. ¿Era penal? No es penal. ¡Era penal! Vini, 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 por favor. ¡Para! ¡Terstegen! ¡Terstegen, te amo, Jota! Aquí, mira, aquí. ¡Qué parábola! ¡Maldita sea Terstegen! Sin palabras. O sea, entre Vinicius y Reguilón están haciendo los Madrid. Y explícame. Son los dos de los más jóvenes, o sea... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, Vini, sí, Vini! ¡Abre, abre, abre por Reguilón! Con tu poder Reguilón No 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 puedes Siéntate Piqué O sea Es que de verdad Creo que es lo que me has dicho en esta reacción Siento de Reguilón Y de Vinicius De menos la desvía Con que me vayan sacando a Reguilón O a Vinicius Me voy de la reacción Sí, Dembeleu Vete uno bueno ¿Quién cierra? ¿Quién cierra? ¡Norello! ¡Vamos! Segunda llegada Segundo gol Esto está surreal ¡Gol! Increíble muchachos ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! Segundo tiro a gol Segundo gol Y Dembele una vez más Dembeleus ¿Cómo no? Creo que es autogol, Nevarán Creo que es autogol Autogol Sí Es autogol Maya Y espérame Un tiro a puerta Dos goles ¡Dale, dale, carajal! Un doble, te, sí ¡Eh! ¡Penal! ¡Vamos! ¡Vaya la casemiro! ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver, a ver Penal Penalazo Y aparte, o sea Penalazo Y sin intención de quitarle el balón O sea Pero espera Me gustaría que dieran una jugada antes Creo que casemiro llega Trotando así como Canchereando De voy a cubrir a Suárez Luisito ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Va! ¡Ahorita no me arrende el clásico! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No tengo nada más que decir Creo que es una falta de respeto ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡No! Mira, qué bueno que fue fuera de juego No quiero decir Como Bale ¿Qué hizo? Que tiene ahorita Bale ¡Sé serio! O sea, tienes una derecha Eres un jugador profesional Debes poder tirar con las dos A la final ¡A la final! Y espero que mañana El Betis gane Bueno, 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 bueno Quiero decir algo Ganamos gracias A que Vinicius no estuvo fino Ganamos gracias A que tuvimos suerte Y ganamos gracias A Ter Stegen Tampoco es que juguemos muy bien Ni hay que cegarnos Tenemos muchísimas cosas Que mejorar Si queremos ganar la Champions Porque tuvimos mucha suerte Sí En el fútbol El que gana Es el que las mete Pero tuvimos mucho suerte Ahí lo dejo yo Yo voy a tomar En unos momentos Ahorita regreso En unos momentos Ok Primero Estoy muy molesta Porque creo que hemos dado Uno de los mejores clásicos Que he visto últimamente Porque hay que decirlo El Barcelona mayoría Nos había pasado por encima Este es el caso contrario ¿Y qué? Perdimos 3 a 0 3 a 0 Y sí Va a pasar exactamente esto Todos los culés No lo van a restregar en la cara Porque pues es un clásico Y hay que festejarlo Que lo ganaron Pero me molesta No sirve de nada Si no lo metes Y a Diana lo dijo Ya sé Es la culpa del Rey Tal vez no es la Champions Pero para clubes Tan importantes Como el Real Madrid Se tiene que ganar todo A mí no me basta Esa excusa de Ah ganamos la Champions Y pues bueno Con eso se lo ha votado No Yo quiero ganar la Liga Quiero ganar la Copa del Rey Quiero ganar la Champions Quiero ganar la Supercopa Quiero ganar El Teres Herrera El todo lo que haya Amigos Si les gustó el video Le den like Le dan like a la foto Que nos vamos a tomar ahorita De Maya Con una camiseta del Barcelona Se suscriben ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Se suscriben 3 veces Dejan 3 comentarios Dejan 3 likes Y nos vemos En la próxima Adiós No me haya sido Ya lo está Todo el campo Es un clan Som la gente No gana